PINCHES VERGAS HORA 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 PINCHES VERGAS Hola desconocidos de youtube Soy Etuna, El Carlos Ricas Y ya estamos de nuevo aquí en Scraven Out Unlimited No había subido el video porque estaba Creí que no iba a enfermar pero Las moletes me duraron dos días Este, de hecho creo que Todavía suena un poco mormado pero no estoy seguro Creo que si Como sea, ya voy a seguir No me acuerdo ni donde lo dejamos Llanura del papiro ¿Y por qué estoy transparente? Mal fue el transparente Nada más vamos a quitárselo Ya está Traía las alas A ver ¿Qué era? Una StarRite completa y siete fragmentos Vamos a ver que quiere este piloto Perdón Me falta mi compañero para la gran carrera Ah es, es, es Bueno si es piloto pero de cal Ah no es cierto Piloto no debería ser jinete Porque yo supongo que aquí en esta caseta Va un caballo Estos son jinetes no pilotos Que buena onda No puedo hacer un espectáculo aéreo sin un avión Este se ve que es uno de nuestros hermanos Jet Vamos a darle un jet Esto no es un jet, es un avión Cualquiera Este no te sirve No Ahí está No Entonces qué Ay, te llego a escribir mi jet otra vez Avión Es lo mismo No No puedo hacer un espectáculo aéreo sin un avión ¿Cómo se llaman estos con los que hacen acrobacias? Avionetas Avión espía ¿Otra bata? No 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 Avioneta Avión, avión casa, avión espía Ah no 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 el hermano de más las pajas tienen las pajas aquí usted que necesita niña este maíz parece fresco aún ojalá fueran palomitas para hacer palomitas sólo necesitamos fuego calor sabía que un sol así de cerca iba a funcionar está el que necesita estar completa y se ve que es un estudiante universidad de escribe una ayuda al estudiante con su educación aquí un pollo en la ba... no ayer voy a demostrar sus logros para que sea admitido en la universidad esta mentira no? ok diploma, un diploma no? con un diploma se muestra ah, es que puse diploma diploma la ropa del estudiante estará sucia crea algo para ayudar a limpiarla lavadora es hora de las prácticas, crea algo que le de al estudiante una oportunidad para conseguir experiencia yo tambien quiero algo de eso yo tambien quiero algo de eso y que me paguen ya quiero un trabajo jajaja este... algo para conseguir experiencia es que depende que es estudiante bufé de abogados bufé de abogados a ver, bueno, estudia cocina, orale el examen es mañana y llora de estudiante estudiar libro estudiale, estudiale estudiale, estudiale universidad de Scrivenout completado tenemos 40 Star Rides ya podemos... pero ya saben que es hasta después ya podemos abrir otra zona pero ya saben que es hasta después supongo que la vaca y el pollo tambien van a necesitar ayuda ah no, son la vaca lo estoy haciendo bien, dame propina propina para una vaca tengo dinero pero no creo que sea dinero lo que quiere ah, con la cabeza es la vaca? suero de leche ya no vi que mas me puso bueno, vamos a acariciar al pollo tambien no puedo acariciar al pollo dame una moneda pollo me faltan tres fragmentos y esta paracaidista necesita uno eh? quiero hacer paracaidismo, llévame a los cielos no puedo acariciar al pollo ya se yo no lo veo hay esta sube, sube jajaja ¿Tiene un caballo? No, pisalo Pero da que no eres demasiado lento A ver, ¿tú qué quieres caballo? Ah, ¿no? No, el caballo Ponme un look único y atraeré la atención de todos Añadir adjetivo colorido Es un caballo, pero basta Pero daquilo a la mochila también Y me faltaría ¿Quién me falta? No ve a nadie más A ver Oh, aquí hay un globo aerostático Necesito algo para no perder el equilibrio Un bastón Siempre se equilibran con un bastón No era el tipo de bastón que esperaba Pero bueno Funcionó Y completamos este Más rápido su avión que yo Y vamos Todavía no vamos a hacer el otro Y al final del capítulo Vemos Nos va a desbloquear este Que tiene tablas de sol Y un volcán Y agua Y se ve muy isleño Así que vamos aquí a El pantano del renglón Tenemos una Star Wars completa Y siete fragmentos Igual que este Me voy a quedar las olas puestas Porque siempre hay algo arriba ¡Cocodrilo tiene hambre! ¡Oh, hay aliens! ¡Hay un men! Y hay un carnal nuestro Un paseo car... Tengo que ir al baño Pero te echo un asco Escusado maloliente y sucio ¿Eso bastó? Ah, no, este... ¿Qué? ¿Tenía que usar el escusado? Ah, ok Personal de limpieza Ok, y con esto ya tenemos dos fragmentos, ¿no? El otro nada más fue un logro, supongo A ver, ¿Ustedes quién necesita ayuda? ¿Los patos o el Ent? Ah, pues sí, porque no pueden poner Ent por copyright Aparte estos pájaros carpinteros Ok, apartar pájaros carpinteros con un halcón Ven, halcón, serán mi amigo Amigo halcón Este... Ok, vamos a ayudar a los aliens Que supongo que quieren abrucir una vaca y no hay vaca cerca ¿Qué es esto? Muñeco de vudú Danos lo que queremos y nos iremos en paz Eh, siempre quieren abrucir vacas Era obvio Y... Aquí hay... ¿Nada? ¡Oh, la rana quiere ayuda! ¡Rana! Necesita alguien a quien besar Rana Goliath ¿Y qué es lo que... ¿Quiénes besan a las ranas? Pues las princesas Para convertirse en príncipes ¡Ja, ja! Como en la princesa y el sapo La convirtió en rana Sí, vamos al asador antes de ayudar a esta tipa Coloca algo en la parrilla Creo que tengo carne en el inventario ¡Ah, no! Unos chilitos toreados ¡Uf! Unos chilitos toreados ¡Cochillores! ¡Uf! ¡Vieron! ¡El chile se convirtió en carne! Ok Ahora vamos a ver si esto sirve para... Si esto sirve para alimentar al cocodrilo Pues ya, mejor Llevo semanas sin comer ¡No, no, no, no! ¡Te estoy dando la carne! Carnal, relájate, sí, por favor Llevo semanas sin comer Y pues no Pues hay que ponerle Un niño Que se coma al niño ¿No? Ok ¿Qué? Qué sonido raro ¿Amistoso? No Síguenos algo conmigo Pero toma Cómete al niño ¿Usted? No, tampoco el pez ¿Te gusta? ¿Puedes, por favor, dejar de estar enojado? A ver, voy a ver si Siguiendo y regresando se le quita el coraje ¿Qué se habrá comido al niño o al pez? Ah, creo que a los dos Y supongo que los otros que necesitaban Ayudarán los patos ¿O tortugas? ¿Patos, tortugas? ¿Quién necesita ayuda? Quiero ser un patito Ah, ok Disfraz de pato Disfraz de pato ¿Pato? ¡Pato, pato! ¿Qué demonios tienen que edificen un pato? Pico Orgánico Miren, ya vuelvo sin alas ¡Maldición! ¡Ya tengo superpoderes! Ok Ya nomás falta ayudar a esta tipa Está entre nosotros Ayuda a Maxwell a encontrar alienígenas disfrazados de seres terrestres Ok Aliens disfrazados Los extraterrestres andan disfrazados entre nosotros Al primero le dan miedo a las luces brillantes Linterna Verde Ah, te atropea Al siguiente extraterrestre le dan miedo a los ruidos fuertes Trompeta Un trompeta Una trompeta Una trompeta Te encuentro al extraterrestre impostor que le teme al agua Nah, bueno, ese es el gato, ¿acuerdas? El último extraterrestre le dan miedo a las alturas Pero ya no vi nadie más A menos que sea la tipa misma Zep Es ella Vamos a ponerle las alas Ja, lo sabía Listo ya A la mochila Va a quedar abajo Pensé que iban a Volar en su ovni Y la iban a dejar acá arriba Y con eso está completo Este nivel Sigo pudiendo volar sin alas Y entonces nos vamos Va muy poco tiempo de grabación Estos estuvieron cortitos Y este está muy largo Ok, vamos a ver a mi carnala A ver qué nos da ahora De qué va a ser el nuevo mundo Vamos a ver qué nos da igual Dono Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y voy a dejar solamente el audio del juego y ya. Ya así, así va a quedar. Pero bueno. Vi que iba montando un delfín y no sé qué. Y mi carnal allá es casi totalmente de roca. O sea que sí, seguramente el espacial en donde está el cohete y todo eso va a ser el último nivel. Pero bueno, vamos a darle guardar y salir. Sí. Y bueno, este video va a ser creo que el más corto de todos los que he subido. No, no es cierto. Subí uno con muchos cortes de... Como de 14 minutos, 15 minutos. No sé. Pero bueno. Ya saben que soy el Tunas del Teonso Orbitat. Eso es todo por hoy. Gracias por ver y... Ahí se ven.